El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eligió a Ketanjin Brown Jackson para ser la primera mujer afroamericana en la historia de Estados Unidos en servir en la Corte Suprema. Jackson fue nombrada miembro del Tribunal Federal en el 2013 y fue respaldada por tres senadores republicanos el año pasado, cuando fue ascendida a la Corte de Apelaciones del Circuito de DC, vista como un escenario para los aspirantes a jueces de la Corte Suprema. Con un juez liberal reemplazando a otro, el anuncio no cambiará la composición ideológica de la Corte, pero es un gran momento para el mandatario a nivel personal y político. El anuncio es una oportunidad para que el presidente Biden muestre a los votantes afroestadounidenses que rescataron su tambaleante campaña primaria del 2020, que puede cumplir con ellos luego de la reciente derrota de la legislación sobre derechos electorales. Los estadounidenses negros se encuentran entre los partidarios más fuertes de Biden, con dos tercios aprobando su desempeño laboral, según una encuesta publicada la semana pasada. En su primer año en el cargo, el presidente Biden nominó a 62 mujeres para el Poder Judicial Federal, incluida 24 mujeres afroamericanas. Pero todavía hay solo unas pocas docenas de juezas negras activas en el Tribunal Federal, de un total de casi 800. La nominación de Jackson está sujeta a la confirmación del Senado, donde los demócratas tienen la mayoría por un estrecho margen de 50-50, con la vicepresidenta Kamala Harris como desempate. Los líderes del partido han prometido una consideración rápida, pero deliberada del candidato del presidente.